Esto que veis aquí es la historia clínica de una paciente con 60 años que vino con protrusiones discales que le estaba provocando un dolor lumbar muy agudo y que le irradiaba hasta toda la pierna, llegando incluso a adormecerle la planta del pie. Si este es tu caso, quédate porque te voy a enseñar qué cosas debes tener en cuenta cuando te sucede este tipo de patologías y sobre todo, lo más importante, te voy a enseñar tres ejercicios que debes de realizar en la primera fase para conseguir disminuir todo lo posible tus síntomas. ¿Estás interesado? ¡Pues vamos! La paciente presentaba una serie de características muy comunes en las patologías donde hay una compresión de la médula espinal, que es ese dolor alrededor de la zona lumbar y la irradiación hacia la pierna. En este caso, la señora había venido tras realizarse un estudio de resonancia magnética donde le habían podido diagnosticar exactamente en qué niveles de la columna lumbar estaban dañados. Esta señora ya fue operada hace unos años de la columna, en el 2015, y fue operada por una estenosis del canal lumbar en L4-L5. Fue una descompresión y una artrodesia, es decir, una fijación de la columna. ¿Por qué? Porque ya presentaba una sintomatología parecida a lo que estaba sintiendo a día de hoy. Entonces, esta cirugía, al cabo del tiempo, ha ido dando problemas hasta que en el momento de hoy, hace unos dos meses, empezó a irradiarle de nuevo el mismo dolor, teniendo un dolor lumbar que le bajaba hacia la pierna izquierda, con una pérdida de fuerza y provocándole caídas. Tenía un fuerte dolor en la cadera y un hormigueo constante en la planta del pie. ¿Te suena? Puede ser tu misma situación, ¿verdad? A pesar de toda la medicación que toma esta paciente, no mejoraba sus síntomas como para permitirle llevar una vida normal. Era una persona que le costaba levantarse y sentarse, tumbarse en la cama, poder aguantar tiempo tumbada en la noche, y esto le provoca ya cambios a su calidad de vida que le estaba ya provocando la desesperación. El médico, por el otro lado, le recomendó encarecidamente que se volviera a someter a una cirugía de columna, pero que este proceso iba a tardar tiempo. De hecho, en la anterior cirugía tardaron hasta dos años, desde que se lo confirmaron hasta que la operaron. Por eso la importancia de empezar una rehabilitación para la disminución de los síntomas que tenga actualmente, ya que desde la fisioterapia podemos realizar muchas y variadas técnicas que consiguen un alivio de esos síntomas. El daño puede que siga estando ahí cuando terminemos la rehabilitación, pero su calidad de vida se habrá visto mejorada. Será una persona con mayor movilidad, con mayor fuerza y mayor funcionalidad. Conociendo ya el caso, sintiéndote tú ya identificado, si te está gustando lo que estás viendo, te invito a que le des un like a este vídeo, ya que es un caso totalmente real y que te puede ayudar a ti perfectamente, y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Muchísima gente que ve mis vídeos no se suscribe al canal y vamos a disminuir esa tasa. Así que únete al canal, ya que todo el contenido que subimos aquí te puede interesar. Sin más rodeos, vamos con los vídeos. A continuación, vamos a ver los ejercicios. Si tienes una protusión discal y te estás comprimiendo esa médula que causa esos síntomas, a nivel del dolor lumbar que se te radia para la pierna y te puede llegar hasta la planta del pie, creando ese dolor tan insoportable y ese hormigueo y sensación de adormecimiento continuamente. ¿De acuerdo? Pues venga, el primer ejercicio de todos, vamos a realizar unas rotaciones lumbares. Para ello, nos vamos a colocar en la cama, tumbados boca arriba, vamos a doblar las rodillas y vamos a unir los pies y las rodillas. Y desde aquí, vamos a llevar las rodillas hacia un lado y hacia otro. Probablemente, según la pierna que te duele más, habrá un movimiento, un giro que te provoque más dolor. Este movimiento, nosotros lo tenemos que intentar limitar para que no nos duela y poco a poco, a medida que vamos aumentando esa intensidad, vamos a ir cada vez mejorando ese dolor. Cada vez que ampliamos el rango de movimiento, que hacemos los giros más amplios, vamos a poder mejorar el dolor. Entonces, nosotros vamos a trabajar estas rotaciones lumbares, tanto de un lado como del otro, llevándolo desde izquierda hacia la derecha. Este ejercicio lo vamos a repetir 20 veces, 10 para cada lado, y lo vamos a repetir 3 veces. ¿De acuerdo? Cuando terminamos la primera, descansamos unos segundos y terminamos con una tercera tanda. Para el ejercicio número 2, vamos a quedarnos en la misma posición, pero ahora nos vamos a llevar la rodilla al pecho. Así trabajaremos la flexión de nuestra columna, la flexión de nuestra lumbar, y vamos a ayudar a liberar también esa zona donde tenemos esa compresión. Entonces, vamos a llevarnos la rodilla al pecho, ayudándonos de nuestras manos para subir los últimos grados, y vamos a hacer 10 repeticiones con cada pierna. Cuando terminamos con las 10 repeticiones de una pierna, nos vamos a la otra, y vamos a ir trabajando poco a poco este gesto. Recordad que si hay dolor, tenemos que parar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llevemos 10 y 10 con cada pierna, descansamos un poco, y luego repetimos. También lo vamos a hacer esto 3 veces, ¿vale? 3 tandas. Y ahora vamos a hacer también lo que se conoce como unas movilizaciones neurales, que es una movilización de ese nervio asiático, que puede estar provocándote ese dolor irradiado hacia la pierna, por la compresión de esa producción que tienes. Entonces, para ello, lo único que vamos a necesitar es sentarnos en el borde de la cama, y desde aquí, nosotros nos vamos a llevar los pies hacia adelante, un poquito estirándolos. Desde aquí, nosotros vamos a descender, llevando las manos por nuestras piernas, rodillas y tibias, y la cabeza la vamos a levantar hacia el frente. Cuando nosotros subamos, vamos a agachar la cabeza mirando hacia el suelo. Miramos hacia el frente, y luego vamos a mirar hacia el suelo. ¿De acuerdo? Si hay dolor, paramos el movimiento donde no lo tenga. Es decir, si me duele aquí, paro aquí arriba, para que no me provoque yo más daño. Entonces, poco a poco, vas a ir notando como vas pudiendo bajar cada vez más. Y así vas a ir repitiéndolo durante 10 repeticiones. Esto también lo vamos a hacer 3 tandas. Ya hemos realizado esos 3 ejercicios, y has podido ver que en alguno de ellos has podido desarrollar mayor o menor molestia, aunque siempre te recomiendo que sigas la norma del no dolor. Es decir, si te duele un ejercicio, para, porque no es el momento adecuado para ti realizar este ejercicio. Entonces, si has podido realizar los 3 ejercicios sin ningún tipo de problema, te invito a que vayas aumentando la cantidad de repeticiones, el número de tandas, y la cantidad de movimiento que realices. Que cada vez muevas más, desciendas más, o lleves más la pierna hacia el pecho. Este tipo de ejercicios se deben de realizar para movilizar todo el segmento lumbar, mejorar su movilidad, y sobre todo, para descomprimir la zona que está pinzada por esa protusión discal. Seguiremos muy de cerca el caso de esta señora, para poder seguir ayudándole y mejorar su calidad de vida, al igual que nosotros estamos haciendo aquí a través del canal con ustedes. Y simplemente, si te ha gustado este vídeo, te agradecería un montón que le dieras un like para que le llegue a más gente, a ti no te cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo, y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, ya que todo el contenido que vamos a subir aquí, va a ser de muchísimo valor para ti. Así que nada, compañeros, espero que el vídeo te haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!